hola chavales qué pasa aquí voy 18 con un nuevo vídeo y seguimos aquí en left for the ad con slinking kevin y mister m qué pasa chavales buenas a todos mira 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 mister a otra vez yo lo hagas como en la primera serie macho te van a llevar a escopetados a manchalva y me estoy esperando bueno yo no sé si es que vamos para adelante o que la rebelión de los congis Ah, 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 pero no me peces Es Mr. A, es Mr. M que esta torto Dejar de pegarme con el bafoca Kevin si sabemos que eres un mancore, la cuestion es que... Es que no muere, no muere Ah, me quemo, me quemo Kevine, Kevine Kevine, Kevine, Kevine Cuando salta el Hunter, cuando salta el Hunter, respetazo Ah, 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 ah Ah, que me han pillado Eh, tío, pero que, pero que os pasa, nano, porque os pillan tanto Que te la hacen, eh Excuse me, excuse me Excuse me Tío, otra vez, coach, nano, ya te pareces a Vicky Guerrero Excuse me Por aquí Creo que si Por aquí, no No, es por el de Crash Por esta Mira, hay el recepcionista Dejais solo, eh, cabrones Por donde es Por aquí Tío, David Osea M, tío, te veo haciendo paridas, tío, con el lanzagranadas a saco Osea Va a ser una de... Eh, cuidado, tan, tan Y acabaré muy muertos Ahí va A que le pille la palanca La Scar A que voy a Faranco A Faranco La pota para mi No, 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 no Uno, vale, va Si, la pota para... Eh Moker 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 Tío ¿Qué haces? Pero, pero por qué ¿Por qué malgastáis el Molotov? ¿Por qué hay otro ahí? A ver ¿Alguien se acuerda por donde se va? Eh, no Creo que es por aquí Pero esto, esto mola Mira, mira, mira Mister, mister ¿Qué? Eh, esto no va Álvaro, The Crash Mira, 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 tercero de la musiquita Haz una cosa Mister A, mister A, haz una cosa Tira la... 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 La poti Y le tiro yo una granada Pero no, pero... Cuando vengan más zombies tío No lo voy a tirar ahora Dime, por donde se sigue Por aquí ¡Eh! Mancazo F***** 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 Pues yo, me subo encima del tractor Y me levanta F***** 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 ¿Por qué siempre vienen a por mí? ¿Cómo me quieres? Tío, porque tienes un... La insignia del culo Que te identifica Como Cebo Vueborg Hola, pues pido Vale, ya otra vez jac Slaka Tío como se repita No salta el MI, Xke Sådip Qué nene Seisb Que estaba escondido Hala tío Sí Estaba escondido ahí tío Hmm... Es Surermador Me anda cabrón He que buscar la M 60 Y bitter Voy arriba eh ¿Por la Expressource screaming? Al ´p Ten un ruido Tío Pero tío Tu que pasa que tienes O y 2 de lincer o qué No, tío, a ver, pero, a ver, si estabas diciendo, oigo un tank, ¿cómo va a ser vista, empanado? Yo tengo vista de lince y oigo dos de águila. Madre del amor hermoso. Mira, hay un swamps. Hermoso del amor madre. Pero tío, no me empujes. ¿Por qué me empujas? Coño, qué susto me ha dado. Cuidado, os viene uno por detrás. Vale, ¿por dónde es? Es por aquí abajo. Hija, 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 hija puta. No. Nos van a restringir el vídeo. Menudo fail. A la witch, bukake. Misterar. ¿Qué? Stop de vídeo. Misterar. Esperar. Stop, stop. Ana, Ana no te rayes. Va, ¿seguimos o qué, macho? Que estáis ahí todos parados. Venga, ¿dónde está el smoker? ¡Ana! Oigo no witch, eh. Venía por mí. Kevin, tío, baja ya. ¡Que te caes! Tío, pero... Pero tío, ¿dónde le dices que el que está disparando? ¿Ha habido que la witch? Tío, dejad de dispararme. Ah, ya sé dónde está. ¿La matamos? Está aquí arriba. Ahí va, 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 ahí va. No me vi, no me vi, no me vi, no me vi. Me diría que estaba arriba. No, tío, pero te lo juro que quería que era un zombie y de repente es la witch y le mete de un golpe. Y se ha tirado a por Kevin. Hay un regalito para vosotros. Se ha tirado a por Kevin. Tienes píldoras. Aquí hay detrás. Aquí hay de juego. Álvaro, yo no necesito píldoras. Álvaro, yo no necesito píldoras. ¿Qué? Aquí hay de juego. Álvaro, yo no necesito píldoras. Mira, nada de fuego. Vale, vamos para allá. Álvaro, yo no necesito píldoras. Álvaro, yo no necesito píldoras. Necesito... Álvaro, yo no necesito píldoras. Álvaro, yo no necesito píldoras. Ahí arriba hay pota, ¿eh? Ya lo ha cogido. ¿Eh? ¿Eh? Álvaro. Álvaro. ¿Qué? Ahora verás, ahora verás. ¿Dónde está? Estamos perdidos, ¿eh? Ah, no, es por aquí. Es por aquí. Yo soy Kerville. Te rompo la cabeza. Yo soy Kerville. Como Greysi. Mister A, te voy a cambiar el nombre por Exterminator. Golpe. ¿No sale bella? No, la verdad es que no. Estaba la esquina. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué haces? Me he cargado a la splitter con un clifas. No veía nada. Ahora entran zombies, ¿eh? Yo diría como que ya. Aquí no va a entrar nadie. ¿Qué has tirado? ¡Grenade! Te acabas de comer. Tú por vega nada, macho. Tú chulo. ¡Que esto me lo cargo yo! ¡Que esto me lo cargo yo! ¡Es que me lo cargo yo! Aquí hay un baúl de estos de Cosis Infinitas. No os rayéis a tirar bombas, por favor. Os lo pido. No os rayéis a tirar bombas, por favor. ¡Bomba va! La bomba de Kevin se acaba de quedar atascada entre una bolsa de basura y la pared. Eso es que era de malaca. ¡Eh, matafaka! La bomba de dama la calidad. ¡Ey! ¡Ah! ¡Kevin! Yo no, ¿qué la has tirado tú? A ver, la he tirado yo. Me dice Kevin, él la ha tirado él. ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡El Charger a la brasa! ¡Shout of the fucker! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo se ha caído! ¡Charger a la brasa, tío! ¡Ah! ¡Me tiro! ¡Tengo pota! ¡Tengo pota! ¡Corre! ¡No! ¡Ah! ¡Se la ha tirado la Spiten! ¡Se la ha tirado la Spiter! ¡Oh! ¡Muy bueno! Que buena, Álvaro, te la has currao Si, yo voy a dar con los catones, con los catones Eh, que recuerdes de mi, me estan atacando Tio, porque, porque no estamos en otra dificultad, macho, que si no Madre mía, yo hubiéramos muerto hace rato Hace rato? Seguro Estaríamos ya remuertos Hubiéramos muerto Tio, enserio Métete el lanza granadas por otro lado, macho Kevin! Esta loco Pues hago un 360 freestyle no scope Me tiro yo tambien Vale, y me quedo, me quedo atascado, vale Un 360 freestyle no scope, segunda parte Mister A, que te quedas solo No No veo, no veo, no veo Baja que bajo, que aquí esta la fiesta Tio, estoy delante tuya No es verdad Visto que bailais a su padre Oh yeah Me la pido Me la pido Esta mas jodio Madre de dios Me la pido Madre de dios Ahora sabes que tenemos que buscar? Lo de munición explosiva Kevin Bueno Bueno, eh, por donde se va? Tu no me quedas ahí para, donde vas? Donde vas? Tira tu urilla del señor Perdón, perdón usted, te voy a meter un catanazo tío Te voy a dejar sin dientes Eh, hoy cobra el niño Bueno, dale caña Bueno, ahora ya, ahora es tu juego Al attacker A ver, a ver quien salta, esta en la plataforma Nadie llega Que no? Si que llega eh, se puede ir Kevin Que no? Que no? Que mancada Mister M Ahora Me va a la flapar Eh, no gastéis la M60 macho, guardadla Si, si, si ¿Sabes donde la podemos usar? Ahí va, ayuda Ahí va, no veo, no veo, no veo No se por donde viene Madre mía Madre del amor es mozo macho bekommen ¿No? A ladder A ladder Vale, he llegado eh Pero pronuncialo bien Es un... ladder ¿Quieres darle? letting go Russel se va con un zombie Oh! Platancia de perro Platancia de perro Se, se se oye con eco Que viene Que viene Pero corred Corred Yo no puedo Pues dejar a la Rosel ahí Dios Platulencia de perro Tú salta que llegarás más lejos El que viene está haciendo Bueno tío Espartanos Acaparazos a todo Dios Ah, me han pegado Abringaos A ver que hay aquí Me quedan 99 balas ¿Y cuántas balas tenía? ¿Qué es? Arriba, arriba Verás el fail Arriba, arriba Espérate que viene el pajero Mira, ahí tienes tu me 16 No sé si ocurra cerrar la puerta Vale, por favor Bueno, vamos para allá A ver como los parto en dos Partiendo la pana Bueno chavales Hasta aquí el segundo capítulo Espero que os haya gustado Que lo votéis Me gusta y favoritos Y si os suscribís Lo partís Y hasta la próxima Hasta luego ¡Luca! ¡Chao, nene!